hola mis amigos de youtube el día de hoy vengo a enseñarles a hacer esta hermosa mariposa como se pueden dar de cuenta es un arete hecho en mostacilla entonces voy a enseñarles a hacer el paso a paso de ella y espero que este vídeo sea de mucha ayuda para ustedes entonces vamos a iniciar tomando los siguientes materiales vamos a tomar mostacillas en color negro mostacillas en color amarillo mostacillas en color dorado y vamos a necesitar también un ganchito en un arcillo para colgar nuestro arete nuestra mariposa entonces como pueden ver aquí yo ya tengo mi arcillo con dos argollitas y para nuestro tejido vamos a utilizar nylon este nylon es nylon apta entonces vamos a utilizar aproximadamente un metro 50 centímetros vamos a utilizar una aguja pelo para mostacilla yo siempre utilizo esta marca número 100 y bueno para iniciar vamos a tomar tres mostacillas en color negro y las vamos a llevar al final de nuestro hilo aquí como pueden ver ya tengo mis mostacillas al final de mi hilo entonces lo que voy a hacer es subir por estas dos mostacillas hacia arriba perdón por estas dos mostacillas y lo que voy a hacer es jalar mi aguja aquí yo ya he pasado ahora lo que voy a hacer es bajarme por esta mostacilla y voy a jalar mi aguja de esta manera voy a subirme por esta otra mostacilla que tengo acá y jalo mi aguja luego de subir por esa mostacilla voy a pasarme por esta mostacilla hacia arriba de esta manera de esta manera jalo mi aguja y me tiene que quedar algo así aquí yo ya estoy ahora lo que voy a hacer es girar mi tejido que la pepita me quede abajo entonces para este paso voy a tomar una mostacilla en color dorado y voy a subir por esta mostacilla que tengo acá y jalo mi aguja y vamos acomodando y nos va quedando algo así luego voy a tomar una mostacilla de color negro y voy a bajar por esta mostacilla color dorado hacia abajo jalo mi aguja y voy a tomar otra mostacilla de color negro y subo por la mostacilla negra que acabé de colocar así de esta manera y jalo mi aguja y vamos acomodando y vamos acomodando que nuestro tejido quede bien apretamos un poco así nos tiene que ir quedando entonces vamos a tomar ahora una mostacilla de color amarillo vamos a bajar por esta mostacilla de color negro y jalo mi aguja luego tomamos otra mostacilla de color amarillo y subimos por la amarilla que acabamos de colocar de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra mostacilla de color amarillo y bajamos por la amarilla que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra mostacilla de color amarillo y subimos por la amarilla que acabamos de colocar de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra mostacilla de color amarillo y bajamos por esta amarilla y jalamos nuestra aguja y tomamos otra amarilla y tomamos otra amarilla y subimos por esta amarilla hacia arriba y jalamos nuestra aguja luego vamos a tomar una mostacilla de color negro y bajamos por esta amarilla que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra negra y subimos por la negra que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos una amarilla y bajamos por esta negra que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra amarilla y subimos por la amarilla que acabamos de colocar de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra amarilla y bajamos por esta amarilla que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra amarilla y subimos por esta amarilla hacia arriba y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra negra y subimos por la negra y subimos por la negra que acabamos de colocar y subimos por la negra que acabamos de colocar de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra negra y bajamos por la negra que acabamos de colocar pero acá vamos a acomodar un poquito para hacer nuestro tejido y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra negra y subimos por esta negra hacia arriba y jalamos nuestra aguja me acomodamos un poco y apretamos tomamos otra negra y bajamos por esta negra de acá y jalamos nuestra aguja vamos acomodando un poco para que nuestro tejido y nos tiene que ir quedando algo así luego tomamos otra negra y subimos por nuestra siguiente mostacilla hacia arriba y jalamos la aguja y acomodamos y apretamos un poco luego tomamos otra negra y bajamos por esta mostacilla y ahora subimos por esta mostacilla tomando esta negra y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra y bajamos por la siguiente mostacilla de esta manera y luego vamos a tomar una amarilla y vamos a subir por la negra que acabamos de colocar de esta manera de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra amarilla y bajamos por la amarilla que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra amarilla y subimos por esta siguiente amarilla hacia arriba y jalamos nuestra aguja y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra amarilla y bajamos por la amarilla que acabamos de colocar de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos una mostacilla en color negro y subimos por esta de color amarillo hacia arriba y jalamos nuestra aguja y jalamos nuestra aguja apretamos un poco tomamos otra negra y bajamos por esta mostacilla de color negro hacia abajo luego tomamos una mostacilla de color amarillo y subimos por esta mostacilla de color negro hacia arriba y jalamos nuestra aguja y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra de color amarillo y bajamos por esta mostacilla de color amarillo y jalamos nuestra aguja y jalamos nuestra aguja y jalamos nuestra aguja y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra de color amarillo y subimos por la amarilla que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja 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 luego tomamos otra amarilla y subimos por esta amarilla que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra amarilla acomodamos y bajamos por esta amarilla que acabamos de colocar de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos una de color negro y subimos por esta amarilla de acá y jalamos nuestra aguja y acomodamos un poco y tomamos otra mostacilla de color negro y bajamos por esta mostacilla de color negro que acabamos de colocar luego tomamos una de color dorado y subimos por la mostacilla negra que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos, acomodamos un poco y tomamos una de color negro y bajamos por la dorada que acabamos de colocar y jalamos nuestra aguja luego tomamos una negra y subimos por la negra que acabamos de colocar de esta manera y jalamos nuestra aguja y tomamos otra de color negro y bajamos por esta siguiente mostacilla hacia abajo y jalamos nuestra aguja y en esta parte de acá nos tiene que quedar algo así de esta manera y en esta parte de acá lo que voy a hacer es girar mi mi tejido que las doradas me queden a la parte de arriba y vamos a tomar dos mostacillas de color negro y vamos a pasar por este siguiente hilo de acá por este primer hilo y jalamos nuestra aguja y esto es un pequeño aumento que vamos a empezar empezando a hacer entonces me devuelvo por esta mostacilla hacia arriba y jalo mi aguja y aquí ya empezamos el tejido y aquí ya empezamos el tejido ladrillo luego vamos a tomar otra mostacilla de color negro vamos a pasar por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma mostacilla hacia arriba y jalamos nuestra aguja luego vamos a tomar una mostacilla de color amarillo luego vamos a tomar una mostacilla de color amarillo vamos a pasar por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma mostacilla hacia arriba de esta manera y jalamos nuestra aguja luego vamos a tomar otra de color amarillo vamos a pasar por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera y este es nuestro tejido ladrillo entonces ya empezamos a tejer con el tejido ladrillo entonces en este paso les voy a enseñar a hacer esta parte de aquí arriba y ya la que sigue de aquí para arriba ya lo único que les voy a hacer es darle los colores de las mostacillas entonces vamos a tomar una mostacilla de color negro entonces luego vamos a tomar este siguiente hilo y vamos a jalar nuestra aguja y me devuelvo por la misma hacia arriba y jalar una aguja luego tomamos otra mostacilla de color negro y pasamos por este siguiente hilo y jalamos nuestra aguja devolviéndonos por la misma y hacia arriba jalar una aguja y tomamos otra mostacilla en color amarillo pasando por este siguiente hilo devolviéndonos devolviéndonos por la misma hacia arriba de esta manera y jalamos nuestra aguja luego tomamos otra mostacilla de color amarillo pasamos por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera este paso este paso lo estoy enseñando por si de pronto hay alguien que nos está visitando por primera vez y quiere aprender el tejido es para que lo vaya haciendo y se le sea más fácil aprenderlo a tejer entonces vamos a tomar otra mostacilla de color negro y vamos a pasar por este siguiente hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba de esta manera luego tomamos otra negra pasamos por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera y como les venía diciendo si por primera vez nos visitan y quiere aprender este tejido se llama el tejido ladrillo vuelvo y lo repito tejido ladrillo el primer tejido que hice les quedo debiendo el nombre porque la verdad lo aprendí hace muchísimo tiempo hace como 17 años y se me olvidó como se llamaba entonces vamos a tomar otra negra pasamos por este siguiente hilo jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera y jalamos nuestra aguja luego vamos a tomar otra de color negro vamos a pasarla por este siguiente hilo jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera luego tomamos otra de color negro vamos a pasar por este siguiente hilo tenemos acá y jalamos nuestra aguja de esta manera y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera y jalamos y nos devolvemos y nos devolvemos por la misma hacia arriba y jalamos nuestra aguja y pasamos y pasamos por este siguiente hilo jalamos nuestra aguja devolviéndonos por la misma hacia arriba de esta manera y jalamos y vamos a bajar y vamos a bajar a pasar por este siguiente hilo y jalamos nuestra aguja devolviéndonos y vamos a bajar por la misma hacia arriba y nos devolviéndonos y nos devolviéndonos por la misma y nos devolviéndonos luego tomamos una de color amarillo pasamos por el siguiente hilo y nos devolviéndonos por la misma de esta manera luego tomamos otra amarilla pasamos por este siguiente hilo y nos jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera luego tomamos una de color negro pasamos por este siguiente hilo y jalamos y jalamos nuestra aguja devolviéndonos por la misma hacia arriba luego tomamos otra de color negro pasamos por este siguiente hilo y jalamos nuestra aguja devolviéndonos por la misma mostacilla hacia arriba y jalamos nuestra aguja bueno y acá en esta parte de acá vamos a hacer un pequeño aumento entonces vamos a tomar nuestra tercera mostacilla y vamos a pasar por este mismo hilo que acabamos de poner nuestra mostacilla anterior jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera entonces aquí vamos a vamos a jalar nuestra aguja y apretamos un poquito y ahí nos va a quedar nuestra tercera hilera entonces aquí vamos a tomar bueno entonces acá como les venía diciendo vamos a tomar una negra y una dorada y vamos a pasar por esta primera caullita que es este primer hilo que tenemos aquí y esto se llama un pequeño aumento que estamos haciendo entonces jalamos nuestra aguja y como les había dicho anteriormente nos devolvemos por la misma hacia arriba de esta manera y como les había dicho les voy a dar los colores porque es el mismo tejido es el tejido ladrillo tomamos una mostacilla pasamos por el siguiente hilo devolviéndonos por la misma entonces aquí en esta parte de acá en esta parte de acá vamos a colocar cuatro mostacillas de color negro haciendo el mismo procedimiento tomamos la mostacilla pasamos por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma hasta haber colocado las cuatro luego listo luego de haber colocado nuestras cuatro mostacillas de color negro vamos a tomar tres de color amarillo tomando una a la vez y haciendo el mismo paso que hemos venido haciendo anteriormente luego de las tres amarillas vamos a tomar una en color negro vamos a colocar una en color negro luego de colocar una negra vamos a colocar una en color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar dos en color negro luego de las dos negras vamos a colocar una amarilla luego de la amarilla colocamos una negra luego de la negra colocamos tres amarillas luego de las tres amarillas vamos a colocar cuatro en color negro y ahora luego de colocar las cuatro negras vamos a tomar una en color dorado vamos a pasar por este siguiente hilo y me devuelvo por la misma hacia arriba de esta manera y en esta parte de acá vamos a hacer un pequeño aumento entonces como pueden notar aquí ya no tenemos más hilos para colocar entonces por este mismo hilo como les había dicho en la parte de abajo por eso mismo y lo que estamos aquí en esta es por este mismo hilo donde pasamos la dorada vamos a pasar nuestra mostacilla en color negro y nos vamos a devolver por la misma hacia arriba de esta manera entonces aquí ya hemos terminado con nuestra cuarta fila de mostacillas y aquí para nuestra quinta hilera vamos a iniciar con un aumento de dos mostacillas pasando por este primer hilo y devolviéndonos por la segunda y luego de colocar estas dos colocamos otras dos en negro en total son cuatro negras luego de las cuatro color negro vamos a tomar dos en color amarillo y vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos venido haciendo luego de las dos amarillas vamos a colocar una en color negro luego de la negra vamos a colocar dos en color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar una en color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar tres negras luego de las tres negras vamos a colocar una en color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar una en color negro luego de la negra vamos a colocar dos en color amarillo luego vamos a colocar tres en color negro bueno como aquí ya he puesto las tres que les dije y como pueden ver en esta parte de aquí está salida un poquito entonces vamos a colocar una cuarta mostacilla esta no le había dicho para mostrarles el paso vamos a pasar por este mismo hilo que colocamos anteriormente esto jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la misma mostacilla hacia arriba de esta manera y jalamos nuestra luego para este paso vamos a tomar vamos a tomar una negra y aquí no llevamos ningún aumento entonces pasamos por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma y aquí ya no llevamos ningún aumento entonces vamos a tomar una vamos a colocar una dorada haciendo el mismo paso tomamos la mostacilla pasamos por el siguiente hilo y nos devolvemos por la misma entonces aquí no lleva aumento luego de la dorada vamos a colocar una el negro luego de la negra vamos a colocar tres en color amarillo luego de las tres amarillas vamos a colocar tres en color negro luego de las tres negras vamos a colocar una en color amarillo y luego de la amarilla vamos a colocar cuatro en color negro. Luego de las cuatro negras vamos a colocar una en color amarillo. Luego de la amarilla vamos a colocar tres en color negro. Luego de las tres negras vamos a colocar tres amarillas. Luego de las tres amarillas vamos a colocar una en color negro. Luego de la negra vamos a colocar una en color dorado luego de la dorada vamos a colocar una en color negro que sería la última mostacilla bueno para esta siguiente fila de aquí arriba vamos a tomar tres mostacillas de color negro y así en un pequeño momento o sea vamos a colocar dos de primera entonces pasamos por este siguiente hilo y nos devolvemos por la segunda mostacilla hacia arriba de esta manera y jalamos nuestra aguja y luego colocamos nuestra tercera mostacilla luego de nuestras tres mostacillas en color negro vamos a colocar cinco mostacillas en color amarillo luego de nuestras cinco mostacillas amarillas vamos a colocar una en color negro luego de la negra vamos a colocar una amarilla luego de la amarilla vamos a colocar una en color negro luego de la negra vamos a colocar una en color amarillo, luego de la amarilla vamos a colocar una en color negro, luego de la negra vamos a colocar una en color amarillo, luego de la amarilla vamos a colocar una en color negro, luego de la negra vamos a colocar una amarilla, luego de la amarilla vamos a colocar una en color negro luego de la negra vamos a colocar 5 de color amarillo luego de las 5 vamos a colocar 3 de color negro terminando con aumento para esta siguiente hilada vamos a colocar dos mostacillas de color negro tomando una a la vez pasando por este primer hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba luego de las dos negras vamos a colocar 4 de color amarillo luego de las 4 amarillas vamos a colocar 2 en color negro luego de las dos negras vamos a colocar una en color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar una en color negro luego de la negra vamos a colocar una en color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar 2 en color negro Luego de las dos negras vamos a colocar una en color amarillo Luego de la amarilla vamos a colocar una en color negro Luego de la negra vamos a tomar una de color amarillo Luego de la amarilla vamos a colocar dos en color negro Luego de las dos negras vamos a colocar cuatro de color amarillo luego de las cuatro amarillas vamos a colocar dos en color negro bueno para esta siguiente hilera vamos a tomar una negra y una dorada haciendo aumento entonces pasamos por el primer hilo nos devolvemos por la dorada hacia arriba luego de estas dos de la dorada de la negra y la dorada vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar tres de color amarillo luego de las tres amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar tres de color negro luego de las tres negras vamos a colocar una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo, luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro, luego de la negra vamos a colocar tres de color amarillo, luego de las tres amarillas vamos a colocar una de color negro, luego de la negra vamos a colocar una de color dorado, luego finalizamos tomando con una negra haciendo un pequeño aumento por este siguiente hilo por donde pasamos la dorada devolviéndonos por la misma hacia arriba luego para nuestra siguiente fila vamos a arrancar con un aumento tomando dos de color negro pasando por el primer hilo y devolviéndonos por la segunda de color negro luego de colocar estas dos con aumento vamos a tomar otras dos de color negro tomando una a la vez y haciendo el mismo procedimiento y como pueden ver aquí ya tenemos cuatro mostacillas de color negro ahora vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar cuatro de color negro luego de las cuatro negras vamos a colocar una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo luego de colocar las dos amarillas vamos a finalizar colocando cuatro de color negro cuando finalicemos con la cuarta mostacilla recordemos que es aumento poniéndola en la última mostacilla que colocamos anteriormente luego para nuestra siguiente hilera vamos a tomar una de color negro y vamos a pasar por este siguiente hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba luego de la negra colocamos una de color dorado luego de la dorada colocamos 4 de color negro luego de colocar las 4 negras vamos a colocar 3 de color amarillo luego de las 3 amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra colocamos una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar tres de color negro luego de las tres negras vamos a colocar una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar una de color negro luego de la negra colocamos tres amarillas luego de las tres amarillas vamos a colocar cuatro de color negro luego de las cuatro negras vamos a colocar una dorada y finalizamos nuestra hilera colocando una negra luego para nuestra siguiente hilera vamos a colocar tres mostacillas en color negra tomando una a la vez luego de colocar las tres negras vamos a colocar una de color dorado luego de la dorada vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar tres de color amarillo luego de las tres amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar cuatro de color negro luego de las cuatro negras vamos a colocar una de color amarillo, luego de la amarilla colocamos una negra, luego de la negra colocamos tres de color amarillo, luego de las tres amarillas colocamos una de color negro, luego de la negra colocamos una de color dorado, luego de la dorada colocamos tres de color negro, luego de finalizar en esta parte vamos a tomar 5 mostacillas de color negra tomando una a la vez pasando por este siguiente hilo y devolviéndonos por la misma hacia arriba luego de colocar nuestras 5 mostacillas vamos a colocar 2 de color amarillo luego de las dos colocamos una de color negro luego de la negra colocamos una de color amarillo y finalizamos tomando una negra después de la amarilla pasando por este hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba aquí en esta parte de aquí ya vamos a terminar con el ala de nuestra mariposa entonces en esta parte ya no seguimos sino continuamos por la siguiente hilera entonces para esto vamos a tomar una mostacilla de color negro y pasamos por este siguiente hilo y repetimos el tejido pasamos al siguiente hilo y nos devolvemos por la misma mostacilla aquí ya iniciamos colocando una nos quedan por colocar 6 mostacillas de color negro luego de colocar nuestras siete mostacillas en color negro vamos a tomar una de color dorado y finalizamos colocando una de color negro al finalizar nuestra hilera vamos a iniciar con la otra tomando cuatro mostacillas tomando una a la vez pasando por el siguiente hilo y como lo hemos venido haciendo hasta el momento luego de colocar nuestras cuatro mostacillas en color negro vamos a tomar una de color dorado luego de la dorada vamos a colocar tres de color negro aquí ya he terminado yo de poner mis tres mostacillas ahora lo que voy a hacer es bajar por esta mostacilla que vemos acá y voy a jalar mi aguja a lo mi aguja y me voy a regresar por esta mostacilla de color negro y aquí vamos a finalizar con el ala de nuestra mariposa entonces vamos a colocar cinco mostacillas de color rojo de color negro perdón aquí yo ya he finalizado colocando mis cinco mostacillas de color negro ahora voy a bajar por esta mostacilla de acá y voy a llegar a esta mostacilla que estamos aquí entonces bajamos por todas las mostacillas haciendo en zig zag hasta llegar a esta mostacilla de acá luego de haber llegado aquí a esta parte de acá vamos a tomar una mostacilla de color negro pasándola por este siguiente hilo y devolviéndonos por la misma hacia arriba luego de la negra tomamos una amarilla y hacemos lo mismo que hemos venido haciendo hasta el principio luego de la amarilla vamos a colocar dos perdón luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar cinco de color negro luego de las cinco mostacillas en color negro vamos a tomar una mostacilla de color negro y vamos a pasar por este primer hilo de acá y vamos a devolvernos por la misma como lo hemos venido haciendo anteriormente luego de la negra colocamos una color dorado luego de colocar la dorada vamos a colocar siete de color negro tomando una a la vez luego para esta siguiente hilera vamos a tomar tres mostacillas de color negro tomando una a la vez pasando por el siguiente hilo y devolviendo nos por la misma hacia arriba luego de las tres negras vamos a colocar una de color dorado luego de la hora vamos a finalizar con cuatro de color negro aquí yo ya he finalizado con mis cuatro mostacillas ahora lo que voy a hacer es bajar por esta mostacilla de acá y dejarlo me aguja luego subimos por esta dorada y si podemos tomar la negra de una vez sería mucho mejor subimos por la dorada y la negra bueno aquí en este paso de acá como pueden ver ya estamos en la parte final de nuestra cola vamos a colocar cinco mostacillas de color negro y finalizamos la cola de nuestra de nuestra mariposa bueno aquí yo ya he finalizado ahora lo que vamos a hacer es bajar por esta mostacilla de acá y vamos a jalar nuestra aguja aquí ya pasé ahora vamos a bajar en zig zag o sea bajamos en zig zag hasta llegar a esta punta de acá cuando salgamos a hacer esta punta entonces sería para finalizar nuestra mariposa o sea que estamos aquí entonces para hacer esta parte de acá arriba entonces ya seguimos con los colores de aquí para arriba bueno aquí yo ya he llegado a la parte de aquí abajo entonces giramos la mariposa para seguir tejiendo entonces en esta parte vamos a tomar una de color negro y una de color amarillo y vamos a hacer un pequeño aumento como pueden ver aquí hay un pedacito de hilo ese lo vamos a dejar ahí así como está acostadito y vamos a pasar por debajo de él de este primer hilo y jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la segunda por la segunda mostacilla en color amarillo y para que yo quiero que este hilo que está aquí viendo me quede debajo de la mostacilla de color amarillo entonces tengo que pasar mi aguja sin dejarlo salir del medio del hilo entonces de esta manera jalo mi aguja y aprieto un poco y aquí ya está y para este segundo vamos a colocar una segunda mostacilla de color amarillo vamos a pasar por el siguiente hilo y nos devolvemos por la misma sin dejar salir este hilo de ahí que nos vaya quedando entretejido con las mostacillas luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar doce mostacillas en esta parte de acá de color negro luego de colocar nuestras doce mostacillas de color amarillo perdón de color negro vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra colocamos dos de color amarillo luego de colocar nuestras dos mostacillas en color amarillo vamos a finalizar con una negra pasándola por este mismo hilo que pasamos anteriormente en nuestra mostacilla de color amarillo y jalamos nuestra aguja subiendo por la misma mostacilla de color negro hacia arriba de esta manera luego vamos a hacer un aumento tomando dos mostacillas de color negro tomando dos negras y una amarilla entonces vamos a sacar esta negra, la vamos a dejar por acá y vamos a pasar estas dos por este siguiente hilo jalo mi aguja aquí estaba yo cometiendo un pequeño error pero ya me devolví entonces vamos a ingresar primero la negra y luego la amarilla entonces vamos a pasar por este por este primer hilo como les venía diciendo jalamos nuestra aguja nos devolvemos por la amarilla de esta manera ahora vamos a bajar por la negra y vamos a tomar la segunda negra que era el aumento que yo les estaba diciendo de tres mostacillas entonces aquí ya tengo la negra y voy a bajar por el contrario donde sale nuestro hilo mi hilo sale a este lado entonces me voy a regresar por esta parte de acá y jaló mi aguja y nos va a quedar así entonces así nos va a quedar ¿qué voy a hacer? me voy a devolver por la mostacilla de color amarillo hacia arriba y jaló mi aguja vamos a desenredar un poquito y aquí está nuestro 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 aumento que les venía diciendo son de dos negras y una amarilla en total son tres mostacillas que acabé de colocar en esta parte entonces para este paso vamos a colocar otras dos mostacillas de color amarillo haciendo el mismo paso tomamos nuestra mostacilla de color amarillo la segunda mostacilla de color amarillo pasamos por el siguiente hilo y nos devolvemos por la misma hasta colocar las tres en total son tres una que ya coloqué anteriormente y dos que me hacen falta luego de colocar nuestras mostacillas de color amarillo vamos a colocar tres mostacillas de color negro luego de finalizar perdón luego de colocar nuestras tres mostacillas de color negro vamos a colocar dos de color amarillo luego de nuestras dos mostacillas de color amarillo vamos a colocar siete de color negro luego de colocar nuestras siete mostacillas negras vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar tres de color negro luego de colocar nuestras tres mostacillas de color negro vamos a colocar tres de color amarillo bueno aquí voy a finalizar con las dos negras que me hacen falta entonces voy a tomar este primer bueno este hilo por donde pasé nuestra última mostacilla de color amarillo voy a jalar mi aguja voy a subir por esta mostacilla jalo mi aguja ahora voy a tomar perdón un momentico y mi última mostacilla de color negro como pueden ver mi hilo sale a este lado entonces yo necesito subir por el lado contrario o sea por ahí mismo su y logramos ver ahí jalo mi aguja como un poquito me va a quedar así de esta manera lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a bajar por esta mostacilla voy a tomar esta segunda mostacilla sea la negra que estamos nos viendo acá voy a bajar por ella voy a subir por esta amarilla me regreso por esta amarilla nuevamente voy a bajar por esta negra voy a bajar por esta negra como pueden ver aquí se me está terminando mi hilo pero en contados minutos les enseño como seguir tejiendo sin menester de bregar tanto entonces y subo por esta mostacilla que acabamos de colocar de esta manera luego vamos a tomar vamos a tomar una negra y una dorada entonces voy a pasar por este primer hilo que tenemos acá y jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la dorada hacia arriba de esta manera luego vamos a tomar luego vamos a tomar dos mostacillas de color negro tomando una a la vez pasando por el siguiente hilo por este hilo y devolviéndonos por la misma hacia arriba y como pueden ver es el mismo tejido ladrillo o sea es el mismo que hemos venido haciendo hasta el momento entonces vamos a colocar nuestras dos mostacillas de color negro luego tomamos una de color amarillo y hacemos el mismo procedimiento luego de la amarilla vamos a colocar una de negro luego de la negra vamos a colocar cuatro amarillas luego de las amarillas vamos a colocar ocho negras bueno aquí yo ya he colocado mis ocho mostacillas de color negro ahora como pueden ver me queda muy muy poquito hilo aquí les muestro me queda muy poquito hilo entonces ya empezamos a bregar entonces vamos con ayuda de unas tijeras vamos a cortar aquí en esta parte de acá vamos a cortar nos quede más o menos el hilo así de esta manera entonces cortamos nos va a quedar acá de pequeño entonces vamos a enhebrar la o la aguja vamos a tomar la misma cantidad de hilo que tomamos al principio un metro sin un metro cincuenta centímetros entonces que voy a hacer con el hilo como pueden ver aquí he salido aquí es en esta parte de aquí estoy con el hilo un momentico ahí estoy conmigo entonces que voy a hacer voy a bajar por esta mostacilla de acá como pueden ver voy a jalar mi aguja voy a jalar mi aguja más o menos ahí de la misma distancia me va a quedar entonces lo que voy a hacer es dejarla un poquito más larga la punta voy a bajar por esta otra mostacilla que está acá por esta negra y me devuelvo por la mostacilla de color amarillo hacia arriba teniendo cuidado que no se nos vaya a salir nuestro hilo para que sea fácil el el paso que les voy a mostrar entonces teniendo en cuenta ese pedacito acá entonces ahí estamos apretar acá luego subo mi aguja por la mostacilla de color amarillo como les había dicho por esta mostacilla jalo mi aguja y me voy a subir por esta mostacilla de color negro hacia arriba de esta manera entonces voy a dejar ahí cinco minuticos voy a seguir tejiendo no la jalen duro entonces la dejan ahí y ya cuando me devuelva aquí les digo qué hacer en esta parte de acá entonces qué vamos a hacer en esta parte vamos a tomar cuatro mostacillas de color amarillo y las vamos a colocar de una en una luego de colocar nuestras cuatro mostacillas de color amarillo vamos a colocar una de color negro luego de la amarilla perdón luego de la negra vamos a colocar una amarilla luego de la amarilla van dos negras luego de las dos negras vamos a tomar una dorada y en esta parte de aquí vamos a finalizar con una negra haciendo un pequeño aumento toman pasando nuestra aguja por el mismo hilo que pasamos la dorada y devolviéndonos por la misma hacia arriba como lo hemos hecho anteriormente con todas las con todo nuestro tejido de esta manera subimos por ella y jalamos nuestro hilo bueno y como pueden ver aquí ya he finalizado entonces vamos a hacer la siguiente vuelta vamos a tomar tres mostacillas de color negro tomando 2 haciendo aumento entonces aquí está pasamos por este primer hilo y nos devolvemos por la segunda mostacilla de color negro luego de las tres negras vamos a colocar una de color amarillo luego de la amarilla vamos a colocar dos de color negro luego de las dos negras vamos a colocar cuatro amarillas y cuando llegue aquí a esta parte de acá les explico el paso a paso para que no se vayan a equivocar aquí en esta parte de acá después de las amarillas de las cuatro amarillas vamos a colocar una negra entonces vamos a pasar por este siguiente hilo y nos devolvemos por la misma hacia arriba y como les había dicho antes esta manera de pasar el hilo es para que no nosotros no nos compliquemos tanto entonces que vamos a hacer en esta parte en esta parte como nuestro hilo sale ahí en estas dos vamos a agachar lo acostar lo de esta manera vamos a tomar una mostacilla de color amarillo y pasamos por este siguiente hilo jalamos nuestra aguja nuestra aguja y como pueden ver la mostacilla va va encima de nuestro hilo entonces vamos a abrazar ese hilo pasando por esa misma mostacilla jalamos nuestra aguja teniendo en cuenta que ese hilo quede por debajo de nuestro hilo que estamos pasando de esta manera acomodamos que el hilo quede por debajo de de este cortico de este cortico que tenemos acá jalamos nuestra aguja y ahí apretamos entonces como pueden ver nuestro hilo se va apretando entonces vamos a colocar cinco mostacillas de color negro pasando por debajo de todos tres hilos jalamos nuestra aguja devolviéndonos por la mostacilla negra hacia arriba de esta manera entonces aquí en esta parte que voy a hacer voy a tomar este hilo con estos dos de aquí como pueden ver el hilo queda hacia este lado y este por encima de ellos entonces jalo mi aguja lo milo y no lo dejo salir con mucho cuidado y lo que voy a hacer es apretar jalar el hilo y apretamos entonces ahí vamos tejiendo como hicimos en la parte de acá cuando fuimos a empezar esta parte de acá hacemos lo mismo y no se nos va a ver el hilo y nos va a quedar bien tejido y fortalecido este hilo para que no se nos vaya a soltar hasta colocar nuestras cinco mostacillas mire aquí como pueden ver ya tape yo mi hilo no se ve una forma de añadir el hilo sin menester de bregar tanto la verdad haciendo nudos bregaba yo mucho entonces así me pareció muy fácil y seguro el tejido bueno entonces continuamos con una amarilla luego de la amarilla vamos a colocar una negra luego de la negra vamos a colocar cuatro amarillas luego de las amarillas vamos a colocar dos en color negro Luego de las dos negras continuamos con una amarilla Luego de la amarilla vamos a continuar con tres negras terminando en aumento Bueno aquí para esta siguiente vuelta que vamos a hacer vamos a iniciar con aumento Entonces vamos a tomar una negra y una dorada Pasando por el siguiente hilo devolviéndonos por la dorada Luego de la dorada y la negra vamos a colocar otra en color negro Como pueden ver la dorada queda en medio de las dos negras Luego de la negra vamos a colocar tres de color amarillo Luego de las tres amarillas vamos a colocar una de color negro Luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo Luego de las dos amarillas vamos a colocar dos en color negro Luego de las dos negras vamos a colocar una de color amarillo Luego de la amarilla vamos a colocar seis de color negro Luego de las seis negras vamos a colocar una amarilla Luego de la amarilla vamos a colocar dos de color negro luego de las dos negras vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a colocar una de color negro luego de la negra vamos a colocar tres de color amarillo luego de las tres amarillas seguimos con una negra luego de la negra seguimos con una dorada y finalizamos esta vuelta con una negra y esto en aumento entonces pasamos por el hilo que pasamos anteriormente nuestra mostacilla dorada devolviéndonos por la misma hacia arriba de esta manera y jalamos nuestra aguja luego seguimos nuestra siguiente vuelta tomando dos mostacillas en color negro o sea haciendo aumento pasando por este primer hilo devolviéndonos por la segunda mostacilla devolviéndonos por la siguiente mostacilla y vamos a colocar en total cuatro mostacillas de color negro luego continuamos con tres de color amarillo luego de las tres amarillas vamos a continuar con una negra luego de la negra seguimos con una amarilla luego de la amarilla seguimos con una negra luego de la negra colocamos dos amarillas ya en esta parte de acá vamos a finalizar con una mostacilla de color negro pasando por este siguiente hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba de esta manera y aquí vamos a tomar una mostacilla de color negro y pasamos por este primer hilo como pueden ver no hago aumentos y no voy con ella solita luego seguimos con dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a seguir con un con dos de color negro luego de las dos negras vamos a continuar con una amarilla luego seguimos con cuatro mostacillas de color negro luego de las cuatro negras vamos a seguir con una de color dorado y finalizamos luego de la dorada finalizamos con dos negras terminamos en aumento y para esta siguiente vuelta vamos a necesitar cinco mostacillas en color negro empezando con aumento luego de nuestras cinco mostacillas negras vamos a colocar dos de color amarillo luego de las dos amarillas vamos a seguir con dos de color negro luego de las dos negras vamos a seguir con tres de color amarillo luego de las amarillas finalizamos con una de color negro luego para esta siguiente vuelta vamos a iniciar con una de color negro luego de las dos amarillas vamos a seguir con dos de color amarillo luego de las cuatro amarillas vamos a seguir con una de color negro luego de la de color negro vamos a seguir con dos de color amarillo luego de las dos amarillas seguimos con dos de color negro luego de las dos negras vamos a seguir con una de color dorado y para esta vuelta finalizamos con una de color negro y para esta siguiente vuelta vamos a arrancar con aumento tomando dos de color negro al mismo tiempo pasando por el siguiente hilo y en total vamos a colocar cuatro de color negro luego de las cuatro negras seguimos con dos de color amarillo luego de las dos amarillas seguimos con una de color negro luego de la negra vamos a seguir con tres de color amarillo luego de las tres amarillas continuamos con dos de color negro y finalizamos esta vuelta luego como aquí finalizamos lo que voy a hacer es bajarme por esta mostacilla de acá y subo por esta amarilla y salimos por esta mostacilla de color negro de esta manera y jalamos nuestra aguja aquí como pueden ver ya he pasado entonces vamos a esta vuelta desde aquí para acá vamos a iniciar con una de color negro pasando por este siguiente hilo devolviéndonos por la misma hacia arriba luego seguimos con tres de color amarillo luego de las tres de tres amarillas vamos a colocar dos de color negro luego de las dos negras seguimos con una de color amarillo luego de la amarilla seguimos con dos de color negro luego de las dos negras seguimos con una color dorado luego de la dorada continuamos o finalizamos con un aumento colocando una negra pasando por el mismo hilo que pasamos anteriormente nuestra mostacilla color dorado luego para nuestra siguiente hilera vamos a colocar tres mostacillas de color negro tomando una a la vez luego de las tres negras seguimos con una de color amarillo luego de la amarilla seguimos con una de color negro luego de la negra seguimos con una color dorado luego de la dorada seguimos con cuatro de color negro y aquí ya he finalizado con mi hilera entonces vamos a seguir con la siguiente hilera iniciamos tomando una de color negro luego seguimos nuestro tejido con una de color dorado luego de la dorada seguimos con cinco de color negro luego de las cinco negras seguimos con una dorada y finalizamos con una de color negro y para nuestra siguiente hilera vamos a empezar con aumento tomando dos mostacillas y seguimos con la tercera o sea en total son tres mostacillas de color negro luego de nuestras tres mostacillas en color negro tomamos una de color amarillo luego de la amarilla seguimos con dos de color negro luego de las dos negras seguimos con una dorada y finalizamos nuestra hilera con dos mostacillas de color negro luego de finalizar con las dos negras vamos a bajar por esta mostacilla de acá jalamos nuestra aguja y nos devolvemos por la mostacilla de color dorado a salir a esta mostacilla de color negro que vemos acá jalamos nuestra aguja y seguimos con nuestro tejido tomando dos mostacillas de color negro una a la vez pasando por este siguiente hilo al lado de la negra y la dorada y continuamos luego de las dos mostacillas en color negro seguimos con una de color dorado luego de la dorada vamos a tomar una de color negro y hacemos lo mismo que hemos venido haciendo durante nuestro tejido luego de la negra seguimos con dos de color amarillo y finalizamos nuestra línea con dos de color negro en aumento para seguir con nuestra siguiente hilera vamos a tomar una de color negro y vamos a pasarla por este siguiente hilo devolviéndonos por la misma como lo hemos venido haciendo anteriormente luego de la negra vamos a colocar dos de color amarillo y finalizamos nuestra hilera con cuatro mostacillas de color negro luego de haber finalizado vamos a bajar por esta mostacilla de acá vamos a bajar por esta dorada y vamos a subir por esta mostacilla de color negro y seguimos por esta dorada de acá y salimos a esta negra de acá ya aquí estamos finalizando el ala de nuestra mariposa la primera entonces para esto vamos a tomar cuatro mostacillas de color negro tomando una a la vez pasando por este siguiente hilo y continuamos con cuatro aquí yo ya he finalizado con el ala de mi mariposa ahora lo que voy a hacer es bajar por esta mostacilla de acá y voy a bajar en zig zag hasta salir a esta mostacilla de acá bueno en esta parte ya he salido aquí en la mostacilla que les dije y lo que vamos a hacer es la cabecita de nuestra mariposa lo que son las antenitas y esto entonces vamos a hacer esta parte entonces para ese paso vamos a tomar cinco mostacillas de color negro y las vamos a poner en esta hilera de acá solamente hasta acá vamos a poner cinco mostacillas en color negro aquí yo ya he puesto mis cinco mostacillas de color negro ahora voy a tomar cuatro mostacillas de color negro y las vamos a colocar de una en una al lado contrario luego para nuestra siguiente hilera vamos a colocar tres mostacillas de color negro luego de haber terminado aquí esta parte de aquí vamos a tomar las siguientes mostacillas vamos a tomar seis mostacillas de color dorado y una mostacilla de color negro entonces vamos a jalar nuestra aguja de esta manera y aquí como pueden ver estamos en esta parte de acá entonces vamos a correr la mostacilla de color negro y vamos a devolvernos por todas las mostacillas de color dorado a salir a esta mostacilla de color negro que tenemos acá entonces jalamos exactamente estamos ahí metamos un poquito y ahora lo que voy a hacer es bajar por esta mostacilla de acá y dejar una aguja luego voy a subir por esta mostacilla tomando esta negra de acá a subir por estas dos mostacillas de color negro y jalamos nuestra aguja aquí ya he salido ahora lo que voy a hacer es tomar seis mostacillas de color dorado y una mostacilla de color negro y las llevo al final de nuestro tiempo aquí ya están las antenitas de mi mariposa voy a hacer lo mismo que hice anteriormente voy a bajar por todas las mostacillas doradas a salir a las mostacillas de color negro a salir a esta mostacilla de acá luego de haber salido a esta mostacilla voy a bajar por esta mostacilla de color negro por esta mostacilla y jalo mi aguja luego me voy a devolver por esta mostacilla de color negro tomando bueno voy a pasar por esta mostacilla y jalo mi aguja luego paso por esta mostacilla de color negro negra y esta mostacilla de color dorado solamente por estas dos por estas dos de acá y jalo mi aguja y jalo mi aguja luego voy a tomar otra mostacilla de color dorado y voy a bajar por esta mostacilla dorada y acá y bajamos por esta negra y bajamos por esta negra y dejamos nuestra aguja luego de estar aquí vamos a bajar por todas estas dos mostacillas bueno aquí yo bajé esta mostacilla y salí a esta mostacilla de acá ahora voy a bajar por esta mostacilla de acá y me devuelvo a esta mostacilla que tenemos acá y jalamos nuestra aguja bueno aquí ya estoy entonces lo que vamos a hacer es hacer esta hilera entonces vamos a iniciar con una mostacilla de color negro y hacemos lo que hemos venido haciendo durante todo nuestro tejido luego continuamos después de la negra continuamos con dos de color amarillo luego de las amarillas vamos a continuar con una de color negro luego seguimos con una de color amarillo luego de la amarilla seguimos con una de color negro luego de la negra seguimos con tres de color amarillo luego finalizamos con cuatro mostacillas de color negro luego seguimos con nuestra siguiente hilera tomando dos mostacillas de color negro haciendo aumento luego seguimos con una dorada luego continuamos con cuatro de color negro luego seguimos con una de color amarillo luego de la amarilla seguimos con dos de color negro luego seguimos con dos de color amarillo y finalizamos nuestra vuelta con una de color negro ahora iniciamos nuestra siguiente línea con una de color negro luego continuamos con dos de color amarillo luego continuamos con dos de color amarillo luego finalizamos con cinco de color negro luego de haber terminado nuestra línea vamos a seguir con nuestra siguiente hilera y vamos a iniciar tomando una negra luego de la de color negro seguimos con una de color dorado luego de la dorada seguimos con dos negras luego de las dos negras seguimos con dos de color amarillo luego de las dos amarillas seguimos con dos de color negro no continuamos con dos negras sino con una negra perdón dos amarillas luego una negra luego de la negra continuamos con cuatro de color amarillo y en esta parte finalizamos nuestra hilera con una de color negro y arrancamos nuestra siguiente hilera con dos de color negro y seguimos nuestro tejido con tres de color amarillo luego continuamos con una de color negro seguimos nuestro tejido con dos de color amarillo luego seguimos con cuatro de color blanco perdón no blancas negras para nuestra siguiente hilera vamos a continuar haciendo un pequeño aumento con una negra y una dorada luego seguimos nuestro tejido con dos de color negro luego de las dos negras vamos a colocar una de color amarillo continuamos con dos de color negro seguimos nuestro tejido con tres de color amarilla y finalizamos nuestra hilera con una de color negro para iniciar con nuestra siguiente hilera tomamos una de color negro y aquí en esta parte vamos a continuar de aquí para acá tomando de a una entonces vamos a colocar tres de color negro más para seguir con nuestro tejido vamos a tomar una de color dorado luego de la dorada seguimos con una negra luego seguimos con una de color amarillo y para finalizar con esta línea con esta vuelta vamos a colocar tres de color negro seguimos con nuestra siguiente hilera tomando una de color negro seguimos con una de color dorado luego de la dorada seguimos con cinco de color negro luego seguimos con una de color dorado y luego finalizamos con una de color negro y para nuestra siguiente hilera vamos a iniciar con dos de color negro luego seguimos con una de color amarillo y luego seguimos con una de color amarillo y finalizamos esta hilera con tres de color negro para nuestra siguiente hilera vamos a arrancar con dos de color negro haciendo un pequeño aumento luego seguimos con dos de color amarillo y luego seguimos con dos de color amarillo luego seguimos con una de color negro luego seguimos con una de color dorado luego finalizamos con dos de color negro para seguir con nuestra siguiente hilera vamos a tomar cuatro de color negro luego seguimos con dos de color amarillo luego seguimos con dos de color amarillo y finalizamos con una de color negro luego para finalizar con nuestro con nuestro siguiente con el final de nuestra mariposa con nuestra siguiente fila de mostacillas vamos a tomar una mostacilla de color negro vamos a pasar por este siguiente hilo me devuelvo por lo mismo luego tomo el arillo mi arcillo el ganchito de colgar mi mariposa y tomo una mostacilla de color negro y voy a pasar por este siguiente hilo y como ven ahí se me va acomodando me devuelvo por la segunda mostacilla y de este mismo modo vamos a colocar dos mostacillas más en color negro y aquí para finalizar vamos a bajar por esta mostacilla de acá y vamos a bajar tres mostacillas más una dos dos y tres y jalo la aguja luego voy a buscar aquí en medio de estas un hilo un hilito de esta manera voy a jalar mi aguja voy a dejar esta argollita paso mi aguja por ahí jalo mi aguja y aprieto luego voy a bajar por tres mostacillas más una dos y tres y voy a hacer un último nudo para reforzar nuestro tejido y buscar el hilo el hilo jalo mi aguja paso mi aguja por el hilo argollita jalo y aprieto ya bajo mi aguja por una dos últimas mostacillas más y con ayuda de una tijera vamos a cortar bien y aquí con ayuda de una tijera vamos a cortar bien a la cepita y aquí tiene nuestra mariposa tienen la segunda mariposa que hemos hecho el día de hoy espero que este video les haya servido muchísimo que sea muy útil para ustedes y que puedan hacer esta hermosa y bella mariposa como pudieron ver es un nuevo diseño y ahí les enseño a hacer el paso a paso y espero que sea de su agrado y poder hacer este trabajo maravilloso recuerden que me pueden dar sus likes y si estás visitando mi canal por primera vez espero que este video sea de totalmente su agrado y puedan hacer este hermoso diseño hasta un próximo video bye bye y